hola amigos estamos en pipa recorriendo pipa en realidad hoy vamos a ir a una de las playas de pipa ya estoy mimetizado me salí a Praia una de las playas de pipa más conocidas que es Praia do Amor bienvenidos esto es Mauro el Destino yo soy Mauro cómo te va todo bien acá se arranca temprano principalmente porque el día es un poco más corto entonces tenés que levantarte temprano para aprovecharlo bronceador siempre factor muy alto porque el sol es pleno y la verdad es fuertísimo yo estoy con 50 estamos sirviendo a medida que vayan pasando los días si de efecto o no y en qué momento voy a poder bajar de bronceador pero bueno vamos a ir como les decía Praia do Amor y vamos a hacer el recorrido muchos hablaban sobre las escaleras de Praia do Amor bueno vamos a saber de qué se trata el tema de cómo bajar a esta playa esta es una de las bajadas en realidad hay varias bajadas para llegar a la playa esta es una bajada que estamos investigando porque en realidad no sabemos si acá hay una bajada espero que sí porque hace mucho calor para estar caminando y haberle errado la subida igual nada la cartelería te debería llevar por buen camino esperemos estar el camino correcto bueno después de la loma hay una bifurcación que es o voy para allá o voy para allá y cuando bajar a la loma hay que ir para allá así que para allá vamos sí hace mucho calor bueno queda relativamente claro creo que es bastante complicado el acceso a la playa ¿por qué? porque tiene mucha cromada esto es muy muy complicado hay una sola escalera que es muy larga para trabajar y no sé si es una gente grande para gente conocida está buenísimo pero para gente grande se confía un poco o de repente si venís con una operación de menisco o huevo por el estilo no sería tu lugar específicamente Praia do Amor y no sé si no no sé si no no sé si no no sé si no pero noмотрé los me lo formó no lo como se ha dicho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cerramos este informe desde Playa de tu Amor. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Está bueno el dato del tema de las escaleras, porque había mucho para hablar de Playa de tu Amor, pero me parecía que el tema de las escaleras era uno de los temas más recurrentes que estaba viendo en los foros que hablaban y estaba bueno mostrarlo. Para que vean cómo es la escalera esa que yo quería que era pública. No, en realidad me di cuenta que la escalera era privada y pertenece a un lugar en particular, por eso no se puede utilizar y los accesos son difíciles. Bien, para la gente grande es difícil. Es un dato para tener en cuenta, o si no también para embarazadas, para tener en cuenta. Cerramos el informe. Dale, cerramos desde acá, desde la playa. Mirá, estoy sentadito, piola. Recuerda, las sombrillitas, que pueden ver ahí atrás, perdón el reflejo, las sombrillitas las vas a alquilar, te cobran una consumición mínima de 30 reales la sombrilla, no por persona, la sombrilla, que podés comer algo. Yo recomiendo tener la comida de otro lado y utilizar las consumiciones. Sí, podés traer igual cerveza a otro lado y sale más barata, pero me parece que la cerveza es algo puntual, que está bueno tomarla fresca y al fin y al cabo tampoco es tan caro consumir. Los precios los pudiste ver dentro de lo que estuve mostrando. Me parecía importante ver cuánto valía, por lo menos, el precio de las cosas y de la comida y las consumiciones en este parador. Nada, cuando bajamos nos ofrecíamos en este parador, aceptamos rápido. Me pareció que 30 reales era un buen precio para alquilar y dije, dale, vamos para ahí. Así que la pasamos muy bien. La verdad que hoy día es fantástico. Recuerden siempre protectores altos, no se olviden, los factores tienen que ser altos. No, no, claro. No vengas con que, ah, poquito, no, y un poquito bajo el sol si vas a estar muchos días. Yo soy Mauro, esto es Mauro del Destino. No te olvides, suscríbete. Bien, nací también con el canal, necesitamos muchos suscriptores. Vamos, estoy en la cruzada de Roberto Carlos por un millón de amigos. Les mando un beso grande para todos. Espero que este audio tenga mucho viento. Tengo, espero. El viento en Praia, tu amor, se siente mucho. Dale, nos vemos. Bye. Voy a hacer un bonus track, en realidad. Sépanlo, esta es la entrada Praia do amor, no por la que fuimos nosotros. Por esta se entra, justo en la posada de Osquilasol. ¿Ven? Entrás por esta, derechito. Venís caminando por Golfinho, doblás en esta y caés. Ah, es buena. Porque la otra era toda la vuelta para terminar en el mismo lugar que por esta. Pero como estaban construyendo ahí arriba, eso fue lo que pasó. Bonus track. Nos vemos.